Bienvenidos de nuevo al canal Euro Bonsai. Hoy vamos a hablar sobre el riego del bonsai. Os voy a enseñar primero el estado en el que están estos sustratos. Este de aquí vemos que está todavía muy húmedo. Este ya se está empezando a secar ligeramente, aunque todavía ahí se ve la humedad y algunas partes del sustrato están empezándose a secar, o sea que a lo largo del día ya necesitaría un riego. Este que tenemos aquí es un sustrato normal y como podéis ver está ya seco, incluso por la parte baja todavía está, ya se está empezando a secar, tiene muy poca humedad. Y aquí tenemos otro en el que el sustrato todavía está completamente húmedo, se han regado todos al mismo tiempo y hay unos que se secan antes y otros que se secan después. Entonces, en el momento que alguno de estos necesite riego, pues lo vamos a regar directamente. Así que cogeríamos nuestra regadera o lanza de riego y empezaríamos a regar abundantemente todo el sustrato hasta que empiece a salir por la parte de abajo. Los que tienen un sustrato de turba, mantillo, humus de lombriz, pues normalmente tardan más a empezar a drenar y algunas veces el riego puede ser, se puede hacer mal porque se humedece la parte de arriba y nunca llega a humedecerse la parte de abajo, si está demasiado seco. Ahora mismo estaría drenando ya por la parte de abajo. Seguiríamos con este otro. Hasta que empiece a salir abundantemente por el agujero de drenaje. Ya estaría saliendo. Y a partir de ahora no habría ningún problema en seguir regando. Si está bastante seco seguiría absorbiendo humedad el sustrato. Aunque ya estaría regado, pero no pasa nada porque sigamos regando. Este otro tipo de maceta de sustrato, pues tendría este problema, que si se encharca, pues ya no podemos seguir regando. Porque estaríamos, empezaría a tirar todo el sustrato. Así que con la Kadama o Akadama Ikirium no tenemos ningún problema a la hora de regar. Así que resumiendo, regaremos abundantemente hasta que salga por el agujero de drenaje. Y no importa que sea verano, invierno, siempre que esté el sustrato seco, pues tendríamos que hacer un riego. Algunas veces será cada dos días, otras veces podrá ser varias veces el mismo día. Si estamos en verano, posiblemente tengamos que regar tres o cuatro veces cada bonsai, dependiendo de la temperatura que haga. Así que eso es todo. No olvidéis suscribiros al canal para seguir aprendiendo y darle like. Nos vemos en el siguiente vídeo de Eurobonsai. Un saludo. ¡Gracias!